Bueno, yo diría que muy buenas noticias, primero darle gracias a Dios porque Juan está con nosotros, el presidente de la Asamblea Nacional, pero en segundo término, analicemos políticamente lo que sucedió, se vieron las costuras, aquí hubo órdenes y contraórdenes, si querían amenazar a Juan Guaidó hasta una llamada, pero lo secuestran y lo sueltan, ¿bajo qué circunstancia? Bajo el miedo, bajo algo interno que está sucediendo, una costura muy clara que se ve que Maduro de una u otra manera está tambaleando ante la respuesta del pueblo venezolano de apoyar a la Asamblea Nacional y a su presidente Juan Guaidó. Hoy el 23333350 está más vivo que nunca, es el pueblo venezolano el que debe restituir la constitución al frente de sus diputados de la Asamblea Nacional y de todos los que nos apoyen. Miren, para la transición necesitamos cuatro pilares, el primero, una Asamblea Nacional legítima, constitucional, con 15 millones de personas que votaron por ella, en segundo término, el apoyo internacional, en tercer término, la calle, el pueblo, hoy en día eso se está viendo, estamos saliendo de la desesperanza, estamos saliendo de esa posición catatónica, hoy aquí en Caravallera, en el pueblo natal de Juan Guaidó, están aquí miles de personas, apoyando la democracia y la libertad y sobre todo apoyando el 333, que estando investido o no de autoridad tienes que restituir la constitución. Y esos pilares fundamentales se suman al cuarto, que es el apoyo institucional de las Fuerzas Armadas. Y pareciera que hoy, a través de un cortocircuito, se está dando algo de eso. Solo lo dejo al análisis político. Y también quiero darle un mensaje. Señores del SEBIN, ustedes se equivocaron de presidente. Al que tenían que detener, que es el que está violando la constitución, es a Maduro, no a Juan Guaidó. Y eso que quede claro, sean constitucionales, ayuden a la reconstrucción del hilo que ha sido destruido por un usurpador que está en Miraflores.